Podríamos creer que son extrañas, pero que además son benéficas para ti, como este dueto que tienes con Yuri. Fíjate que eso podría parecer extraño. Fíjate que Yuri va al programa de nosotros, acuéntamelo ya, y le digo, ¿y qué planes? Y no sé qué, me dijo, es que tengo uno que sí te lo quisiera contar, ¿por qué? Porque yo sé que lo conoces y porque a ti la música regional... Le digo, pues cuéntame, nomás te voy a dar una pista. Tiene una canción en una novela y yo, ¡ay, el flaco! O sea, no mereces esa pista tan fácil. Y está flaco. Pero estaba súper contenta, ahora quiero... De los Avengers. Ahora quiero que tú me cuentes, porque la verdad es que la impresión y el gusto con lo que me lo dijo Yuri fue muy bonito saber que se refería a ti. Y nosotros que te conocemos de tantos años y que sabemos de exactamente toda tu trayectoria. Dices, qué padre que alguien con esa trayectoria pues diga así, ¿no? Y que esté emocionada, exacto, emocionadísima. Fíjate que yo cuando recibo la propuesta de parte de su compañía, de que ella está haciendo un disco con varios artistas, lo digo porque ya lo dijo en entrevistas, somos como seis o siete. Ya hizo el primero con firme, no puedo decir los demás, pero el segundo está con firme. Flaco, o sea, cancela tus duetos con Yuri. Flaco este, gracias. Por chismoso, para ver el chismeado. Lo va a grabar el Jackie, ¿no? Lo va a grabar otro. El Josi lo va a grabar, ¿no? Bueno, pues yo encantaba la vida, no lo podía creer. La neta no lo podía creer. Me quedé como que en shock al principio. Dije, Yuri, Yuri, un dueto conmigo, o sea. Y luego una canción mía. No una canción de ella, sino algo. Sí, 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 sí. O sea, como que Yuri en el regional mexicano, pues no es como una fusión entre el pop y el regional. No, no, es Yuri en regional. Es 100% regional mexicano. Y la neta, canta Yuri. Ah, no. O sea, mi respeto. ¿Qué canchu fue? La y si se quiere ir, va a ser. Oh, wow. Entonces, ella canta, canta. Yuri canta. Sí. Ella. Espectacular. Aparte, la tesitura que tengo ya tiene un rango vocal bien amplio. O sea, ella se va hasta las nubes y también canta en el tono que canto yo. Y se lo oye machín. Bonito. Aparte de todo, nos la pasamos riendo toda la tarde. Bueno, empezamos a las nueve de la mañana a grabar y terminamos como a las siete, ocho de la noche. Wow. Todo el rato bien ameno porque está bien. Sí, sí, sí. Puro cotorreo, pues. Pura buena vibra. La mejor vibra. La vibra bien chida. Y la neta que me siento halagado de poder unir mi voz a la voz de Yuri. ¿Ya habían cotorreado antes de esta colaboración o oportunidad de platicar algo? Yo la había ido a ver a ella en San Miguel de Allende, ¿verdad? En San Miguel de Allende fuimos a verla, a ver su show. Ahí tuve la oportunidad de platicar con ella, pero pues yo era como un fan más. Sí, sí, sí. De repente siempre llega alguien y te presenta como que, hey, Yuri, Luis Ángel El Flaco, cantante de banda y todo el rollo. No, yo entré como un fan. Yo entré y me tomé la foto y me fui y la saludé y vámonos. Claro. Este, y no se acordaba de mí. Ok. De tanta gente, o sea, sucede. Yo también me tomo fotos con muchas personas y de repente, dos, tres, cuatro veces que ya los ves, ya los ubicas. Pero de repente así al principio, pues como que no. Y me dicen, ¿en serio? ¿Sí fuiste? Sí, yo fui a verte. Así, mira, aquí tengo mi foto. Y ahí está la foto. Ah, si era yo. Ay, qué padre, qué padre. Y de verdad, qué gran experiencia para ti. Yo creo que entre las cosas que te vas sorprendiendo de esta carrera, esta tiene que ser una de ellas. Y que además, pues bueno, ya hiciste tema de novela, ya estás ahorita con Yuri, tienes agenda llena. ¿Qué más quieres, flaco? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Realmente trabajando, tenemos del 2021 para acá. Empezamos en el 20, se supone, pero la pandemia no nos dejó. Bendito sea Dios, en la pandemia se logró colocar la canción, la canción que hice con Firme, la de Hasta la Mil Amarga. Y eso nos, como que nos puso en el radar, en el mapa. Pero trabajando, trabajando ya en forma es a partir de, a partir de, ah, está muy fuerte. A partir del marzo, marzo más o menos del, del 21 a la fecha. Mira, súper afortunado, la verdad, de que se han dado puras cosas buenas, como también el tema que estás promocionando ahorita de Fuerte No Soy, que viene en un disco que es homenaje de varios artistas. A ver, cuéntanos, ¿cómo es ese concepto? Estoy haciendo, estoy haciendo, eh, un disco, bueno, varios discos. Ajá. Ya salió el primero que se llama la colección de covers, donde vienen, donde viene, por ejemplo, Marco Antonio Solís, donde viene, eh, Joan Sebastián, donde vienen varios artistas. Son seis temas, un EP creo que les llaman ahora. Sí. A los discos así. Eh, y este segundo disco, la colección de covers, volumen uno, es el que salió, este es el volumen dos. Ok. Eh, decidí ponerle la colección de covers, pero ahora, eh, homenajes. Ok. Ok. Y son homenajes, el primer homenaje es a Intocable, viene otra vez, eh, Marco Antonio Solís. Es que Marco Antonio Solís tiene. Tiene todas las canciones. Tiene repertorio. Juan Gabriel, viene, vienen varios artistas que van a ir ustedes poco a poco. También le hago homenajes a las bandas. Y viene una canción de la arrolladora Banda Limón. Y así, ¿no? Voy a ir. Yo, muy seguramente, Banda Recodo, muy seguramente van a ser, va a ser, no sé, las bandas importantes también. MS.